¡Bienvenido a Ruta Cervecera Radio! El fuerte aplauso espontáneo. Yo no puedo. Sí puede, sí puede. Este nuevo formato de radio en su segundo episodio. Bienvenido, Peter Samer. Muchas gracias. A este nuevo episodio, Zuko. Y tú nos vas a contar de nuestra invitada del día de hoy. Sí, la invitada del día de hoy es Carolina Barrios, que es sommelier de cerveza y trabaja, entre otras cosas, en Celebreu. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, no sé si podemos partir al tiro, digamos, a lo que hacemos nosotros en la Ruta Cervecera, que es abrir cerveza e intermedio comentando. ¿Tengo el honor de esta noche? Sí. Tiene el poder, Carolina. Bueno, vamos a abrir una Cucapa. Cucapa, disculpen. Cucapa, Obscura, American Brown Ale. Esa es una cerveza que fue una donación de nuestro amigo Wilson. Grande Wilson. Que le tocó viajar hace poco a México y nos trajo exclusivamente esa cerveza, así que... Te va a caer bien, Wilson, Peter. Tremendo. Ya que eres parte de Ruta Cervecera, bienvenido, Peter. Gracias. Sí. La vez anterior que cuando nos juntamos, estábamos a portas, digamos, de la Copa de Chile Cruz, es la Copa Sudamericana. Claro, la segunda Copa. Y que finalmente, claro, se realizó. No sé si nos puedes contar un poco un balance, digamos, de cómo fue toda esa experiencia. Bueno, como asociación de cerveceros caseros... No sé si puede... Como asociación de cerveceros caseros acá en Chile, fue igual un desafío esta Copa. Estamos recién partiendo y de entrada ya tenemos una competencia a nivel latinoamericano. Bueno, todo funcionó bien. Hubieron alrededor de 90 cervezas en Crita. Hubieron varios ganadores chilenos. Pero la mayoría de las cervezas ganadoras o con oro se fueron a Brasil y Argentina. Oye, y esto de que hayan ganado las medallas, principalmente Argentina y Brasil, eso es una tendencia. Me acuerdo que siempre que estamos haciendo cobertura de los eventos latinoamericanos, siempre se desea esa tendencia. ¿Cómo anduvo Chile? ¿Anduvo metiéndose, tal vez, entre medio? En Chile hubo un oro. Hubieron varias platas y muchos moros. Pero a diferencia de los otros países que participaron, no tuvimos una instancia previa a esta Copa. O sea, es decir, que los otros clubes de cerveza o asociaciones de cerveceros caseros hicieron como competencias previas o clasificatorias para participar en esto. ¿Con una especie de filtro, digamos? Claro, una especie de filtro. Lo que hizo Somos Cerveceros fue que solamente podían participar los que habían ganado en la otra instancia de competencia. Así que por eso ya venían... ¿Dices que los competidores chilenos por ahí pudieron haber sido los mejores? Es que yo creo que también, como hubieron seis estilos, es difícil que alguien se prepare o prepare ese estilo y le vaya bien a la primera. O sea, si nunca había hecho uno y se lanza con una IPA y puede que no le salga bien. En cambio, si la va haciendo muy seguido, puede que sí, pero tampoco... No es una instancia para experimentar la copa. La copa, claro. Claro, claro. Pero igual yo me alegro porque hubo varios chilebrubers que participaron y obtuvieron plata. O sea, es algo y no hay que desanimarse por eso, sino que sacar una medalla dentro de una competencia a nivel latino es bueno. De todas formas, una medalla, una medalla. Claro. Y si es que no, también tienes el feedback con el cual puedes ver en qué cosas puedes mejorar a la futura. Buenísimo. Carolina, ¿tuviste la oportunidad de probar la cerveza o estabas muy atenta escuchando a Peter? Estuve atenta a las dos cosas. Estaba bastante interesante lo que estaba hablando Peter. Encuentro hermoso el tema de que se cree un grupo tan apasionado. No es por quitarle mérito a los demás, sino que mucho más desinteresado el tema como son los homebrewers. Lo que tiene mucho valor. Y respecto a la cerveza, la encontré muy deliciosa. No tan American como dice ser, pero mucha avellana. Avellana nariz. ¿Cuál estilo se supone? American... American Brown Ale. Brown Ale. ¿Sabes cuál me ha sido de acordar? La Hasselnut de Rogue. ¿Sí o no? Sí, pues sí. Un poquito menos cuerpo. Pero es muy similar y menos cuerpo, claro. Un poco menos acaramelada. Un poco diferente también en color. Pero mucha avellana. Muy similar a la Hasselnut de Rogue. Pueden haberse inspirado en eso igual. Y bueno, Carolina, ¿se nos puede contar un poco acerca de... De mi trabajo. De su trabajo. Y también no sé qué es lo que es un sommelier de cerveza. Es como bastante nuevo para todos. Bueno, un sommelier de cerveza a lo que se dedica básicamente es como el enlace con el servicio directo. Que es presentarle una cerveza al cliente, crear una carta de cerveza que sea óptima según el tema del bar o del restaurante. Dependiendo de la carta de comida, un sommelier de cerveza se puede dedicar a hacer capacitaciones de cerveceras. En mi caso yo, por ejemplo, me dedico a hacer las capacitaciones de cervecería Yester. Es un trabajo muy agradable trabajar para Yester. Para Yester me imagino que están hoy en día, pero a un nivel de calidad creo yo notable. Están marcando una diferencia a mi juicio hoy en día. Algunos dicen que a lo mejor se sería de Chile, pero ahí es un tema. Hoy por hoy yo diría que sí. Corta. Hatchback. Corta. Hatchback. El de quien no lee, digamos, por ahí, en redes sociales. Pero ahí, bueno, igual es un tema de las redes sociales que quizás mejor no comentar porque ahí... Bueno, lo importante son las redes sociales cerveceras también, como Antap, donde Yester nos representa a nivel mundial. Yester es la mejor cervecería de Chile. Sí, pero yo no la Antap le dejaría para otra instancia... Prefiero Ray Beer. No, 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 es que Antap es como medio polémico el tema de Antap. Sí, últimamente en estos últimos días... ¿Cuál es la polémica? Disculpen, yo no... Tienes que mantenerte al tanto de la copucha de Facebook. No, creo que no sé, no me queda más espacio en el celular para cargar la aplicación, entonces no uso Antap, la verdad. Yo creo que después de la segunda cerveza podríamos quizás comentar ese tema. Después de la tercera quizás salga el tema de... Sí, porque hay mucho que saber de Carolina, ¿no? Sí, yo creo que lo cual es un plan que es igual. Bueno, el trabajo del sommelier de cerveza, entre otros, es el hacer capacitaciones, el hacer el enlace con el cliente, el poder presentar una cerveza en un lenguaje más... No sé si llamarlo humano, sino más práctico, más sencillo. Tenemos acá los colegas BJCP, que por supuesto son un gran aporte al rubro cervecero, un gran aporte en cuanto a producción, en cuanto a apoyo, en cuanto a asesoría a cervecería. En cambio uno lo que hace es simplificar todo ese material y presentárselo al cliente de forma que pueda hacer ingreso a esta cultura cervecera, porque en el fondo todos somos parte de esto. Es como sin juzgar gustos, sin juzgar preparaciones, siempre integrando. Agradecerle a los BJCP, a los homebrewers, pero sobre todo a los ebrios, que nos siguen en las casas y en rutacervecera.com y que están aquí también representados, ¿no? Porque todos empezamos así. Sí, por supuesto, y no somos nada. Eso es, eso, y no somos nada, se excluye, se excluye Peter Samuel. Yo te quiero ver después, en 40 minutos después, en Ruta Cervecera, de todo. Y todo esto acá en Chile ha sido posible gracias al empuje que le dieron Celebrú, que está formado por Gabriel Lara y Juliano Areantes, que pertenecen también a GECORP. Y ellos hicieron posible el tema de que llegara la certificación profesional, o sea, una certificación con reconocimiento internacional de sommelier de cerveza a Chile, que es Dommens, y Dommens es la institución más antigua de Alemania educacional cervecera. Ya, entonces, gracias a ello se pudo dar aquí en enero de este año la primera generación de sommeliers de cerveza certificados. Y ahora en diciembre se nos viene la segunda generación. Van a ser dos semanas, también separadas, en diciembre y enero de... diciembre de 2017, enero de 2018. Para que logremos ver la segunda generación y esto se expanda más y podamos ser más ricos culturalmente hablando respecto a alcohol. Porque eso es lo que yo creo que le falta bastante a Chile, que es el tema de enriquecernos culturalmente hablando de alcoholes, ya que somos un país vitivinícola. Y a pesar de que se le dio bastante importancia a eso, no se explotó sensorialmente hablando en ese contacto humano con el cliente, de que todos pudiéramos consumirlo, porque esa es la gracia de la cerveza, que es una bebida para todos. O sea, mi opinión personal es que va como avanzando de repente, incluso demasiado rápido, puede ser. Desde el punto de vista de que, por ejemplo, el mundo de la cerveza, en muy poco tiempo ha aparecido, no sé, como un montón de cervecería, un montón de bares, y también este tema de, por ejemplo, hacerlo como un poco más profesional. A nivel nacional es el 3% del consumo cervecero de la cerveza artesanal. Pero más que como número, porque esos números realmente igual, uno nunca sabe si realmente... Las fuentes y... Es como, por ejemplo, uno, por ejemplo, si yo te preguntara a ti, ¿cuál bar uno puede, por ejemplo, visitar? Donde uno realmente pueda contar, por ejemplo, con esa experiencia de ayuda, o que uno lo pueda guiar como consumidor, por ejemplo. Donde hay buenos sommeliers, la pregunta, ligado a lo que... O sea, ¿estamos preparados como a nivel de bares? En este momento no tenemos ningún sommelier trabajando así como directamente en un bar haciendo servicio. A eso me refiero yo. Hay un par de personas trabajando en barra, cosas así, pero en general hay varios bares acá donde pueden encontrar un buen servicio. Ahora que sepan de cerveza o que sepan en realidad lo que están vendiendo, por ejemplo, y lo digo con bastante orgullo, tengo un par de amigos ahí, el irlandés, en Valparaíso. Los chicos que atienden tienen muy buen conocimiento de lo que hacen. Son home brewers, están muy inmiscuidos en lo que es la cerveza, están muy metidos con su trabajo, eso es muy gratificante. No tienen por qué tener un certificado de sommelier todavía, porque de eso se trata esto, de que nosotros podamos expandir la cosa. Hoy visité Uncle Fletch Bellavista. No sé si están de acuerdo, pero la atención es excelente, la información que te entregan respecto a la cerveza que te dan es súper abierta, no hay ningún lenguaje complejo de por medio. Y como tú dices, este tema del trabajo rápido que se está dando con las certificaciones, los jueces BJCP y todo, encuentro que ayuda, porque en el fondo están también saliendo muchas cervecerías y no toda la cervecería lo ven como de la forma seria que deberían, que esto es algo serio. En cuanto a eso, lo que decía el irlandés es súper importante, porque también la carta, aparte de los buenos meseros que tiene, la carta también es ilustrativa, viene con fotos de la botella y todos los datos, sin destacar tanto el Ibu, sino que lo aterrizan un poco más, ¿cachai? Porque pasa mucho que mucha gente, cuando voy a bares con gente que no cacha, oye, ¿y qué el Ibu no? Entonces, que te lo expliquen, que te lo aterricen también, me imagino que debe ser parte de la pega del sommelier. Es genial, es genial que tú llegues a un bar. De hecho, a mí me pasó que conocí a estas increíbles personas que trabajan ahí, o sea, conocí adentro a Nigel y todo, pero no confiaba netamente en quién me atendiera. Yo iba y me dirigía siempre al culet, a mirar, porque las Miquelers son demasiadas, y uno de repente dice, no creo que el mesero se aprenda todo. Esto fue hace un par de años. Y cuando me di cuenta, la chica llegó con muchas, Magdalena llegó con muchas botellas a la mesa, y me dijo, mira, yo te puedo recomendar esto, 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 en orden de lo que ya te tomaste antes. Esto es fantástico. Y ese es el trabajo de un sommelier de cerveza, al igual que un sommelier de vino. Es exactamente el mismo. Recibirte de forma adecuada en el lugar, porque no es tan solo la cerveza, es la comida que lo acompaña, el momento que pasa. En el fondo es toda una experiencia social y personal importante que después vamos a recordar. Claro. O sea, lo importante es que lo recordemos. Zucco, ¿te voy a preguntar algo? Sí, no, claro, en relación, por ejemplo, a la comida. Por eso digo que el tema que yo veo que está como un poco adelantado, pero está súper bien, como tú dices, que está súper bien que está adelantado, porque así obliga, digamos, que el tema vaya mejorando. Las mismas cartas, no sé, porque muchos bares, igual son como bien limitadas, son como muy parecidas, no sé, porque aquí veas, papas fritas, hamburguesas, cosas así, que limitan también el tema del maridaje y todo eso. O sea, son un poco los restaurantes, quizás, que tienen, o bares, o no sé cómo llamarlo, que tienen algo más allá, que realmente se puede amarillar con más cosas y todo eso. Creo yo, lo hacen pensando en que eso es como la gente lo que pide siempre, ¿de acuerdo? Claro, un público. O sea, no van a innovar mucho porque es como arreglarse mucho, porque el público a lo mejor no está listo, no sé, pues es como un tema ahí medio extraño. Hay algunos que pasan en eso, que cambian un poco la carta y a veces eso no se vende mucho, finalmente lo terminan sacando y puede ser un maridaje súper bueno o sea un crudo, ¿de acuerdo? Y no, al final, como no lo piden, o la gente alega porque, no sé, tienen como una visión del bar y ya, y no, ahora están vendiendo esto y van a cambiar, ¿de acuerdo? Finalmente ceden a la petición de los clientes o ceden en base a las ventas y terminan sacando y terminan siempre vendiendo lo que venden en todos lados. Ah, desde acá les queremos decir no se dan. Y no den. Luchen. Luchen. Luchen por sus sueños. Y si tuvieran que, por ejemplo, hacer una recomendación a la persona de, a lo mejor, como una lista como de cosas en qué fijarse o qué cosa hacer o no hacer en un bar, al momento a lo mejor de pedir cerveza o no, no sé, una recomendación. ¿Para la persona, para el bar o para el servicio? ¿Para la persona, para el consumidor? O sea, ¿qué es lo que a lo mejor el consumidor debería exigir de su bar favorito o del bar que va a...? El otro día fui a un bar y vi que abrieron una botella detrás de la barra. Eso yo creo que es bastante importante. ¿Podría un poco bajo la mesa? No, simplemente abrir la botella detrás de la barra y llevarla recién a la mesa y es como, las botellas se abren siempre en la mesa. Uno tiene que ver en el momento en que te abren la botella, la lata o cualquier cosa. Eso sería entonces como en primer lugar, según tú, digamos, como... O sea, no sé si primer lugar, sino que es una cosa bastante importante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que alguien... Porque ahí igual es como medio polémico el tema, lo encuentro yo cuando... Porque algunos dicen que uno... Los cerveceros, o sea, los que producen cerveza. Por ejemplo, si alguien encuentra que la cerveza no corresponde al estilo, que se supone que es, ¿qué debería hacer el consumidor? Así que quizá ya conoce un poquito más algo de eso. Yo creo que cada vez que uno va a un bar que tiene una línea de cerveza on tap y tiene la posibilidad de pedir degustaciones, hay que pedir degustaciones. O sea, es la posibilidad que se te da. Si el bar te lo niega ya es como demasiado intransigente que lo dudo, no debe pasar acá. Pero ahora si vamos a pedir una cerveza en botella siempre hay que preguntar. Siempre. Todo. O sea, si... Yo eso, cada vez que hago una capacitación, ya sea para la marca que sea o ayudando a quien sea, le digo, le recomiendo, tú haz todas las preguntas que quieras porque es tu derecho como consumidor. ¿Y qué te parece la cerveza a ti, Peter? Muna, yo soy bastante exigente con este estilo. No sé si hay un poquito más cerca. Bueno, yo soy bastante exigente con este estilo. Me gusta el estilo Barley Wine, pero me gusta que haya equilibrio. Aromas, sabor, martosidad, alcohol. Que todo esté como integrado de buena manera. Y me ha costado pillar una después de la... La... ¿Te he visto? ¿No? ¿Fried and Sleep? ¿Fried and Sleep? Pero era una American Marley Wine. Claro. Pero que me gustara y esté como en equilibrio y todo. Y... Me enamoré, podría decir, de esta cerveza. ¿Te enamoraste? Acabas de enamorar. Qué bonito. Qué bonito lo que acaba de pasar en Ruta Cervecera. Por el amor. Por el amor cervecero. Ruta Cervecera. Qué bonito, Peter. Lo que te acaba de pasar. Bueno, es una cerveza que, si bien es maltosa en aroma, tiene aromas también como... Me siento como a hierba. Como té negro puede ser. En boca también maltosa. Y un ligero también retrobusto amargo. Ligera, con más tingente fuente. Más o menos lo que yo les estaba comentando de otras cámaras, de que me parecía que una Barley Wine completa, es lo que todo uno esperaría de una Barley Wine perfectamente. Yo también creo que me enamoré. Estamos enamorados de la misma chica, Peter. Tenemos problemas. Y es bastante plena también. Pero tampoco la siento en palagosa, como un dulzor de la mano. Ah, claro. Carolina, ¿tú qué te parece? Estoy completamente de acuerdo con Peter. Encuentro que... Bueno, yo, por el contrario, no soy muy fanática del estilo, pero puedo reconocer cuando una cerveza está muy bien hecha. Y esta la encontré bastante equilibrada. Eso es muy valorable en una cerveza de estilo de alta gradación alcohólica. Siempre. En una Imperial, en una Barley Wine. Se corre el riesgo en esta cerveza con alto alcohol que... Que moleste mucho el aroma. Claro, que sea muy licorosa. Que hastíe, que sea muy dulce. Eso no es agradable. Entonces se agradecen a este tipo de cervezas que son casi, aunque sean... En esta tiene 11.9 grados de alcohol. Y podemos asegurar que ninguno de los cuatro lo sintió. ¿No es cierto? Yo sí. Pero en tu caso es especial. Tú eres especial. No, iba a decir que sería interesante saber cuándo fue embotellada la... Me parece que ahí dice el 2016. Fue el 14 de noviembre del 2016. O sea que tiene menos de un año y puede mejorar completamente. Es recomendada. Bombs and Grenades de Mullen. Pero dice hasta el 41. Así es. Claro, hasta el año 41. Hasta el 14 de noviembre del 41. Voy a votar alguna hasta... ¿Seguro? Sí. Nos vemos en el 2041. Te voy a buscar. Te buscaré. Donde estés. Y me tomaré tu cerveza contigo. No, no, nada. Permiso, vamos a abrir... O sea, ya abrimos, disculpen. La original Rocky Road Ice Cream de Omnipolo. Pollo. Omnipolo. Permiso. Omnipollo. Bueno, estuve ahí. Me vieron buscando algo en el celular. Estaba viendo qué estilo era. Y bueno, es una Imperial Portrait de 10 grados. Como había dicho tú al principio. Quiero hacer un pequeño flash que es mucha ceniza. Está muy, muy equilibrada y un poquitito picante. Merquén. Qué rico. Sí. Qué rico. Está equilibradísima. No se le siente casi el alcohol, según mi percepción. Y mucha ceniza en aroma y boca. Yo le siento casi un chocolate amargo súper intenso. Pero también con un ligeros sabor a frutos rojos. Como un equilibrio, no sé. ¿Y viste lo subjetivo del sensorial? Claro, pero se encuentra en consenso. Qué lindo. Eso es lo que hacemos en Ruta Cervecera. Siempre llegamos a cierto tipo de consenso. Rara vez, bueno, también ha habido ocasiones en las que no concordamos y es por lo mismo. ¿Suko, tu opinión, tu percepción? También estoy de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, sí. Sí, pero igual para mí quizás no sé si volvería a tomar esta cerveza. De repente no fue como esa ceniza que tú mencionas, como que no es tan agradable. A mí no me parece muy atractivo tampoco. En aroma no me parece más que nada atractivo. En boca la encontré bastante bebible por el tema de que no se siente tan alcohólica para mí, por lo menos. Pero en aroma no me agradó mucho. Tal vez esa es la ceniza que describimos. Bueno, tú estás tomando en la copa de la... En la misma copa Omnipollo. Es un privilegio que no debieran darle al más borracho. Sí, pero es que es otra polémica de cómo se pronuncia el nombre ahí. Omnipollo. Yo voy a decir Omnipollo porque me encanta eso de pronunciar las cosas como las se pronuncian acá. De hecho, en el logotipo tú dices que hay un pollo. ¿En serio? Mentira. Yo veo un pollo. Eso hay que llevar, hay que estar... Me cambió la percepción de muchas cosas. Puede ser. Sí, eso. Algunos nomás son los iluminados que pueden... Pero es como ver al gato ser... ¿Cómo es eso? No sé si es como lo que ver al gatito ser... ¿Se puede mencionar eso? Ah, ¿por qué no? Porque tomamos cerveza artesanal. Con el rito parado. No, no. Eso de la cerveza en lata, en la cuneta. No, qué horror. Bueno, ahora vamos a partir tomándonos la Original Texas Pecan Ice Cream de 10 grados también Imperial Porter de Omnipollo. Omnipollo. Como tú quieras. Como lo quieras. Ya no te voy a discutir nada. Dale, dale. Mira, el tema sensorial durante el curso... Bueno, para darles como una explicación general del curso, aparte de que es súper basado en la ética, es un curso muy empático en cuanto a enseñar sensorial. Todo lo que se enseña a partir de efectos y descriptores se entrega al 200%. Cuando en otras partes quizás lo podemos encontrar mucho más disminuido para encontrarlo, así como para... Tenemos que buscarlo y cuando lo logramos encontrar, sentirnos realizado, no. Acá es como... Te lo muestran directamente, cosa que uno se familiarice con ese aroma o con ese olor. Bueno, ya todos sabemos la diferencia entre aroma y el olor. Y... Y esa es la gracia, creo yo, porque no todos, como te decía, estamos familiarizados con lo mismo. Quizás yo acá encuentro mucho chocolate... Aquí encuentro el ice cream que dice que... Sí, aquí encuentro el ice cream. Aquí encuentro el ice cream. Pero quizás en boca nos sorprende y esté realmente picante porque... Se jacta de eso. Claro. Pero quizás yo acá encuentre el chocolate de leche que no estaba quizás en la otra cerveza o... Da lo mismo. Y tú no encuentres nada porque quizás no estás acostumbrado al chocolate. Entonces la idea es que en este curso, durante este curso nos integramos completamente a este defecto, a este descriptor. Como decíamos hace un rato al isobalérico, al medicinal. Aprendemos cómo llamarlo y aprendemos cómo presentarlo también. No simplemente tú puedes llegar a un cliente y decirle, oye, esto es de acetilo. Como, ¿en serio? No... Hay que familiarizarse un poco más y ser empático. Entonces, con la guía de estilos pasa lo mismo. En la certificación de sommelier profesional Domest no utilizamos la guía BJCP. Utilizamos la guía de estilos de la Brewers Association, que está un poco más abierta de estilos. Es mucho más amplia. Es mucho más amplia. No es que sea menos recta, sino que te la explica de forma más sencilla. Todas las cosas que tú puedes sentir en una cerveza y la familiariza mejor. Porque eso es bastante útil para aprender, sobre todo para una persona que quiere entender las cosas de forma, si bien no rápida, sino sencilla. Y parte por lo que hablabas tú de esos cursos sensoriales, ¿no? Y primero, antes de aprender que uno parte al revés. No obligarte a sentir algo, sino que... Yo lo siento así, entonces... Y uno aprende a conocerse cuando va a estos cursos sensoriales. Uno aprende a sentir ahí sus papilas gustativas. Ahí recién uno se conoce adentro de su boca. Es súper mágico lo que ocurre en esas experiencias sensoriales dentro de la cultura. La cultura que hablabas tú que buscan transmitir los sommeliers, es súper importante eso. Conózcase primero a usted mismo. Como su lengua, cómo usted percibe las cosas. ¿Qué le recuerda a usted personalmente este aroma, este olor? Eso yo lo encuentro súper valioso que el nivel de entregar una experiencia. ¿Cuánto dura el curso? Creo que son como dos semanas, ¿no? El curso son dos semanas. En esta ocasión, en diciembre del 16 al 22... Empezamos en tu cumpleaños, Zuko. Del 16 al 22 de diciembre y de ahí en enero de 2018 hasta el... Es del 20... del 22... Del 21 al 28, disculpa. De enero. ¿Y quién debería hacer el curso? ¿A quién tú se lo recomendarías? ¿A cualquiera o a alguien que tiene algún perfil? Yo creo que se lo recomiendo a cualquiera que quiera integrarse al rubro de forma profesional. Para darle un uso y para hacer una diferencia dentro del rubro cervecero en Chile. Que lo necesitamos. Que es una vista, como les decía, más humana. Y también, obviamente, al profesional que ya está integrado y que de todas formas quiere hacer una diferencia. Al bartender, al mesero que quiere profesionalizarse y, de nuevo, les repito, hacer una diferencia. Que es darle valor a ese gran oficio que es el mesero. Que se deje de desvalorizar. Que se deje de mirar en menos el oficio de ser mesero. Se lo recomendaría al administrador de bar, al dueño de bar, a cualquiera que esté a cargo de un grupo. Y que quiera meter esa semillita en la cabeza de alguien que es, independiente de lo que yo me ocupe, independiente de lo que yo haga. Puedo influir en la opinión de otra persona de forma empática. Y informar más. Obvio, de hacer una diferencia cerveceramente hablando. Muy bien, muy bien. Una bonita misión, ¿no? Una bonita misión. Tiene el respeto del borracho común. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud borracho de la noche! No puede faltar, ¿no? Por eso me salvo. Bueno, está casi empezando septiembre, el mes más feliz. Ahí uno puede andar borracho y es pintoresco, es un personaje más del paisaje. Un pintoresco personaje del paisaje, nadie te mira y te juzga. Oye, ¿algo que decir de la cerveza? Está maravillosa. ¡Ah! Nos fascinó a todos. Peter Samen, te doy lo... Lo particular, el aroma lo siento un poco artificial. Lo siento como un chocolate artificial. ¡Chank! No es como... ¿Le echaron polvos? Ya, dilo, dilo aquí ahora. ¡Oh! Omnipollo le echó polvos. Pero si él lo reconoce, po. ¿Sí? Sí, po. La dura... Yo creo que acá hay vainilla de la buena. Ajá, no son polvos ni el extracto de vainilla de al en la cocción. Creo que hay vainilla... No creo que sea vainilla en la cocción, pero sí creo que es un... Un aroma. Un saborizante... O sea, no sé si un saborizante, pero es bien de calidad porque me hace recordar esos helados de vainilla que son muy buenos, que no son ni de las marcas principales de acá de... Frunas. Que conocemos, no son frunas ni trendi ni saboris. No, no son esos que son amarillos, no. Son esa vainilla blanca, rica, bastante deliciosa. Los helados, frunas son ricos. Bueno, en las micros de Santa Rosa todavía los venden a 100 pesos. ¿En serio? Sí. Estoy ahí helado a 100 pesos. Sí, sí. Sí, y frunas. Pero no sé si entiendes, es como esa vainilla no tan procesada. Es como cuando te venden helado de pistacho y tú sabes que es pura esencia de almendra. Y colorante. Y colorante verde menta. Pero me desayunaron con eso de que Omnipollo admite abiertamente que le echa polvo y ya está. Y no hay problema. Polvo y ya está. Porque ha sido un tema en ruta cervecera. Con los cerveceros que uno hable. Si uno lo ocupa, no creo que ocupe algo tan barato. Un truco tan barato. Igual yo creo que el pollo que ocupó Eagle Twin hace poco en su última cerveza debe haber sido un pollo de buena calidad. ¿Pollo? Un pollo frito. Sí, pollo frito. Oh, de veras que hicieron eso con pollo frito. Se viene la empanada Pay Lane. No. Con unas notas leves a comino. Claro. Y te repite, te repite, te repite, te repite. Si te tomas más de cinco, pasas toda la fiesta patria ahí presente. Sí, precisamente registrando. Bueno, y todo esto ha sido un preludio para el gran broche de oro que estamos todos esperando. Que es el gran experimento. Lo prometido es deuda. Ah, claro, que lo había prometido la vez anterior. Pero cuéntanos de nuevo cómo es el proceso, porque es maravilloso, es mágico. Bueno, acá el proceso es inverso a una destilación común, donde hay una fuente de calor y separa el alcohol del agua o del fermentado y que se tiene que traccionar en tres partes, en tres temperaturas, por un tema químico, en producción de alcohol. En cambio acá se concentra por congelación y mediante gravedad se licúa todo lo que es el alcohol y el azúcar residuo. Y cuando me decís eso de gravedad, te imagino en la Estación Espacial Internacional de cabeza haciendo el menjunje y eso le pone más emoción. Yo no puedo esperar. Acá estamos entonces con lo que estábamos comentando. Yo voy a usar la fuerza. Pero es para soltarla un poco porque viene hasta el tope. Y esto es un privilegio que muy pocas personas tienen. Esa. Mejor. Ella está abierta. Entonces, ¿cuánto grado alcohólico calculas tú que tiene? Yo creo que debería estar alrededor de los 40 o... 42 o 43, yo creo. Claro, yo igual no lo he medido mediante un proceso convencional, porque es la única forma que tengo de medir el grado alcohólico. Pero yo creo que sí, debe estar rondando entre 40. Yo voy a acercar inmediatamente mi copa. Sí, ¿te crees? Sí, ¿te crees? Sí, ¿te crees? Sí, ¿te crees? Sí, no sé. Es que tiene un poquito de agua, así que para que no se mezclen y sea solamente esta. Bueno, vamos a ver cómo cae esto. Vamos a servir un poquito de jarabe. Guau. ¿Lo vieron los amigos de las casas? Bueno, acá igual, bueno, que se empañen un poco la copa por el frío que tiene. Se pueden ver como las, no sé, como piernas de las cosas. Está buenísimo. Metí mi nariz inocentemente hasta muy adentro, en un alejo, en el alma. Sí, ¿no? Y bueno, la cerveza en sí, que es la lava de Truss, tiene, bueno, Merken, que es una strong game, si recuerdo bien, de 10 grados. Y, bueno, jengibre tiene la lava de Truss, jengibre y otro... No, jengibre... No, él nos decía que sí. No, es que era... El otro día que estaba en Mayantruss. La otra que probamos, que era una Saison. La Sauer, no, la Saison. No, no, pero... ¿El lava no tiene jengibre? Lucho decía el otro día que sí. Bueno. ¿Ese tiempo tenía jengibre? Hace como dos años. Puede ser, puede ser. La última receta parece que lo retomó con jengibre porque le preguntamos y dijo que sí. Esta, ¿cuántos litros? Bueno, yo partí con 4 litros que me donó Lucho y en base a esos 4 litros yo saqué alrededor de un litro de este como destilado y lo dividí, bueno, en varias botellas. Yo me quedé con un par de estas y una que la abrí para la copa de cerveceros caseros. Y le demostré como lo que estaba haciendo algunos jueces, también quedaron como maravillados. Después le expliqué un poco el proceso y al decirle que lo hacía como 13 veces ya no le gustó mucho la idea de hacer... Claro. Porque claro, es harta paciencia. Y encarece también el producto, como decía en algún momento, respecto a los que lo comercializan. Porque tú lo haces para el deleite tuyo y por suerte ruta cervecera también. Me recordó, me llevó a la Navidad, tiene aroma, según yo, a pan de Pascua. A fruta seco. Por el alcohol también puede ser. Claro, el alcohol y la fruta y también los frutos secos. Yo encuentro que igual se siente el ahumado del merquén y un poco también el merquén en nariz. Y en boca se siente mucho más... eso sí. Bueno, ahí ya empezaron... En boca se siente full, full el merquén. Merquén así, merquén, merquén. Picante, ahumado. Sí, esto está... Intenso, muy intenso. Yo creo que si la última vez no lo probamos tan frío, tu refrigerador es muy bueno. Felicitaciones a Rezuko. El refrigerador de ruta cervecera. Pero tiene que ser bien frío, ¿no? ¿Cómo es la idea? Está buenísimo. ¿Para que uno se siente tan fuerte dices tú? Sí, yo creo que va a ser para que no peguen tan fuerte el alcohol en boca. Pero si se toma un poco más tío, van a sentir como aromas más jamón. Y el alcohol también se va a sentir mucho más y va a picar un poco más junto con el merquén. Tiene sabor, se le siente el jamón, efectivamente. Es puro y lo ahumado. Y un jamón serrano, ¿no? No estamos hablando de portadela, claro, ¿no? No, no, es una cosa muy fina que... No, una jamonada cualquiera. No, 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 para nada. Estoy maravillado y perdura mucho en el paladar, ese espesor que tiene, que no se vio al servir por la temperatura, ¿no? No, de verdad, es bueno tu refrigerador, suco, sí. Porque los chicos, o sea, esperábamos todo un jarabe, pero la temperatura explica el hecho de que esté así. No, pero igual esta en particular es una cerveza que tiene mucho más de base y tiene mucho alcohol. El alcohol que extraigo de este proceso es mayor. Por ende, la viscosidad del producto final no es tan como una textura como a jarabe. No es así como una cerveza que hice o, bueno, un tipo de estilado que hice anteriormente con la escotex de ergo, que eso sí era un jarabe porque era una cerveza de menor grado alcohólico y de mucho más azúcar residual. Por ende, el azúcar residual le dio como esa textura como a jarabe en el producto final. Estaba justo pensando en la cerveza de ergo, ¿de acuerdo? Era como para echárselo a unos pancakes, sí. Sí. Era como para buscarlo de jarabe, literalmente. Para los waffles, diría. Sí. ¿Y qué, algún plan a futuro? Porque igual ya este es como, no sé, segundo, tercer experimento. Bueno, este es el quinto que hago, bueno, el tercero que hago con una cerveza en colaboración. Los primeros dos lo hice con cervezas que a mí me habían salido malas, que viví esto en la casa y no me gustaron. Y en vez de botarlo... Nunca botarlo, no... Claro. ¿Le recomendamos ir a la casa? No. No, no nos volvamos locos, por favor. Nunca a la venta, pero sí reutilicen. Claro. Correcto. Y empecé con este proceso tratando de buscar información, que hay muy poca. Ehm... Investigando ya llegué como un poco a afinar un poco el proceso hasta llegar ya a esta, a la lava, que ha sido como la que en estos cuatro otros procesos anteriores. Llegué como a la lava a afinar como la preparación del producto sin tener pérdida ni nada. Ehm... Lo hice la primera vez con Spoh, bueno, después de estas dos cervezas que tenía, que eran malas, que eran elaboración propia. Ehm... Hice la Riz de Spoh, que quedó con una cerveza muy clara. A... Extraño para una Riz. Una Riz, claro. Quedó con... Yo creo con un color parecido a este, un poco ámbar. Ehm... Ehm... Luego la Scottish, que era... Un poco más oscura que esta. Un poco más oscura y también súper viscosa y casi una textura como un jarabe. Y luego ya esta en la lava. Y... Bueno, a futuro, eh... Si bien este es un experimento, eh... Con Luis ya hay un plan de hacer este, de este proceso un poco más grande. Y ya tirar como botella ahí para que tenga... Una maravillosa noticia. O quizás un barril. Claro. Más que barril deberían ser botella, creo yo. Pues no sé, botella de 330 o de... Sí, es la idea que yo al menos quiero que sean botellas individuales. Y... Con un logotipo, con un... Una etiqueta. Un producto. Claro. Tal cual. Aquí está. Ahora para una ocasión especial o... Ahora lo vemos en esta botella de jarabe, pero... Claro, sí. Sería genial encontrárselo en su formato. O sea, yo la compraría solo en la botella de jarabe. Claro. Bueno, Luis sacó las primeras... Es romántica igual la botella, ¿no? Sí. Ah, claro. Y no, estoy enfermo. Claro. Claro. Es algo como decimos en ruta cervecera que uno puede tomar perfectamente en la comisaría, en el hospital, en todos esos lados, ¿no? Que regularmente lo dejan tomar, pero nadie sospecharía de eso. Es lo importante de ese tipo de recipiente también, no sé. Pero me encantaría verlo en una botella de 30. Salud. Porque lo veamos pronto en una botella de 30. Los amigos en las casas tienen que vivir esta experiencia. Los congelados, los spirit congelados. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo vamos a llamar, Peter? Sí. Eh... Puede ser destilación en frío, que es como lo más caro. Yo lo digo... Pero tu botella de 30 ya debiera tenerle algo ahí, debiera ir pensando, lo queremos ver. Un lema. Ah, claro. Y un nombre, sí, claro. Un nombre... O sea, el nombre está ahí. Como un cervecero casero de Rochard, que... Como el té psicológico. El té psicológico. Y el personaje de los cómics de... Ah, sí, de Watchmen. Correcto. Sí. Y en base a eso, ahí vamos a hacer algo. Es como para quedar viendo así figuras, ¿no? Yo creo que sí. Después de... Después de una de estas, hacerle el té. Claro. Para ver qué ve. Para ver qué ve. Eso sería interesantísimo. Yo creo que eso podría ir como una historia, así como anexa a la etiqueta, estaría buenísimo. De verdad que nos habías comentado en el capítulo anterior de Ruta Cervecera Radio, todo. Así que atentos los amigos de las casas con Rochard y todo este mundo que nos puede atraer. Zuko, nos estamos despidiendo, ¿no? Yo creo que sí, pues ya hayamos estado harto rato y hemos conversado de todo un poco. Hemos prolongado y hemos hablado de muchas cosas de todo lo que queríamos hablar. Escaguín de la semana y revisamos también este mar y está todo cubierto. Así que, Carolina, agradecerte que hayas asistido esta noche, que nos hayas acompañado. El aplauso espontáneo que surge para Carolina. Muchas gracias por la invitación. Porque nos vino a hablar de los sommeliers de cerveza, algo que necesitamos en nuestra sociedad para que sigamos creciendo y tengamos menos borrachos como yo hablando acá. Ojo, puede ser un borracho con cultura. Un borracho con cultura etílica. Sí, puede ser. Eso vale hoy en día. Eso te hace sentir mejor. Es la forma más honesta de emborracharse, creo yo, y por eso le agradezco a Ruta Cervecera. Te hace sentir más integrado a la sociedad. Es que yo voy donde mi mamá perfectamente borracho, pero le digo, mira, me estoy bebiendo este y levanto mi meñique y mi mamá, oh, todo bien. Antes antes como, ah, niñito, anda a contarte, déjate de tomar. Ahora está todo bien. Yo creo que la madre de todos nosotros pasó por ese día. Sí, por supuesto. No se nos vengan a hacer los locos, los amigos en la casa tampoco son locos. Carolina, palabra al cierre. Tú primero que eres nuestra invitada esta noche. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación y los dejo completamente invitados a comunicarse con Celebru, con la página que tenemos en Facebook, con la página web o directamente conmigo, quien quiera. Y aparte, nada, que disfruten la cerveza como tiene que ser, de forma amena, entre amigos, de forma tranquila y eso. Peter, palabra al cierre. Bueno, agradecer nuevamente por la invitación y que estén atentos ahí a lo que se viene con Truff. Y para esto no fue ninguna invitación, tú vas a estar en todos los próximos capítulos, hasta donde... Sí, yo creo, yo estuve pensando eso todo el rato. Peter Summer debería ser, o sea, Pedro Verano eres una constante en esto. Eres una constante. Por supuesto. Él se queda acá hasta el próximo capítulo. Hasta donde sea, el mercado de pase en Europa y todo está confirmado. Peter Summer es de Ruta Cervecera Radio. Digo, no, no, no sabemos si estamos, estamos. Bienvenido Peter en este segundo capítulo y bienvenido. Y siempre que Rochard quiere aparecer, aplausos espontáneos que surgen. Y vamos a estar atentos a todo lo que Peter nos tenga que enseñar y todo lo que Rochard tenga que también mostrarnos. ¿Zuko? No, un excelente episodio, conversamos de todo como tú mencionaste y esperemos que sigamos con el mismo formato. Y muchas gracias a ti también por estar aquí presente en tu condición. Muchas gracias por mantenerte erguido todo el rato y no caerte al suelo. Pero eso ya se está acabando, así que nos despedimos a Carlos Lucita. Cierre de transmisiones, cierre de transmisiones. Cierre de transmisiones. El capítulo corta, 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 corta. Corta, corta, corta hora, corta hora. ¡Gracias!